A un año de la publicación de la tercera parte, y tomando en cuenta que estamos faltos de contenido al no haber ninguna información de la tercera temporada de ReZero o la segunda parte de la segunda temporada de Mushoku Tensei, les traigo otras 60 curiosidades que quizás no sabías de ReZero, Karajimero y Sekaisen Katsu. Pero antes que nada, ¡comencemos! En febrero de 2017, el autor tuvo un encuentro con algunos fans en Akihabara donde hablaron sobre diversos temas. Uno de estos fue sobre cómo estuvo en los planes originales de Tapei Volver más Cruel a Roswell y más Ávara Equigna en la versión de la novela ligera del Arco 4. El autor mencionó en junio de 2017 que durante el incendio ocasionado por Subaru en la capital real en Ayamak Suif, Otto podría haber aprovechado el ajetreo para poder matar a Rusemp, el comercial que ayudó a Subaru en los planes para derrotar a la ballena blanca, para luego morir satisfecho por haber vengado a Rufu, su dragona de tierra. En junio de 2016, ReZero tuvo su primera colaboración con un juego, el cual es Aura Kingdom. Emilia, Ran, Ren, Elsa y Priscila fueron personajes que formaron parte de esta colaboración, se han agregado eventualmente a lo largo del año. Yosuke Kobayashi, la voz de Subaru en japonés, es la persona que más veces ha estado como invitada en el programa de radio de ReZero, siendo un total de 28 veces. Este es un pequeño evento donde los sellos de la serie platican diversos temas, el cual es conducido por Ria Takahashi, la voz de Emilia en japonés. En el 2014 se le preguntó al autor las chances que tiene Subaru de pasar un bucle sin morir en un arco, a lo que respondió con un rotundo cero, diciendo que Subaru morirá al menos una vez en todos los arcos de la historia. De acuerdo con el autor, si Priscila probara la mayonesa casera de Subaru, no solo sus ojos se iluminarían al descubrir este sabor desconocido, sino que ella también descubriría los ingredientes de este aderezo de forma inmediata. Aganao Eve es una historia alternativa exclusiva del juego móvil ya cerrado ReZero Love is Memory. Esta historia se desarrolla 20 años después del ataque del culto de la bruja a la mansión Roswell, resultando en la muerte de todos sus habitantes con la excepción de Subaru. En Aganao Eve, Ren es una ilusión producto de la mente de Subaru. Curiosamente nuestro aporte está consciente de eso, apareciendo cada noche al frente suyo. Tomando el idioma español como referencia, los tres arzobispos de la gula se refieren a sí mismos en forma plural. En japonés para referirse a ellos mismos, Leibatenkaitus usa Oretachi, nosotros, Roy Ardhar usa Bokutachi, nosotros, y Rui Arnett usa Atasitachi, nosotras. En una de las rutas Eve del juego ReZero Love is Memory, Subaru le cuenta a Ren la historia del Oni Rojo que lloró, relato que en el canon le cuenta a Rann. Además de advertirle no contarle dicho cuento a su hermana porque no sería de su agrado. Dicho y hecho, en el juego la actitud de la Oni hacia Subaru empeora drásticamente. A pesar de los constantes problemas que le ha ocasionado, de acuerdo con el autor, Emile está demasiado orgullosa de su cabello, además que siempre lo lleva largo porque a Pac le gusta. Aunque una vez quiso cortárselo. Según el autor, Emilia no es buena en matemáticas. Esto es debido a que ella se marea cada vez que hay muchos números, literalmente me representa. Según el autor, Emilia es el personaje femenino más hermosa de esta historia. Emilia tardó 7 años en completar su mapa del bosque de Elior. Además, ella se encargó de nombrar las zonas que la componen. Algunos ejemplos de los nombres usados fueron el torpe camino de nieve, matorral torcido, bosque serpenteante y bosque ruidoso congelado. Como pueden notar, muy típicos de Emilia. A pesar de que Reijard puede obtener cualquier protección divina, el autor confirmó que él no tiene la protección divina del lenguaje del alma, la cual le permite hablar con los animales. Actualmente, Otto es uno de los pocos que la poseen. En agosto de 2014, el autor mencionó que tenía en mente una escena en la que Emilia llamara Naxuke a nuestro protagonista luego de que su amistad mejorara pensando que ese era su nombre, para enterarse que en realidad todo el tiempo se estuvo refiriendo a él por su nombre de pila, provocando una reacción de vergüenza. A pesar de que no fue usada en la historia original, en su lugar la escena fue usada en el What If de Red Zero Academia. De acuerdo con el autor, las primeras más bestias se emergieron de la tercera boca de Dacne, todo queda a tu imaginación. En junio de 2014, el autor mencionó que los cinco personajes más débiles de Red Zero son Subaru, Petra, Anastasia Hoshin, Ryu Sumeyer y Félix. En la actualidad este stop estaría de continuado, tomando en cuenta que personajes como Petra han aprendido en menor medida a usar la magia. De acuerdo con el autor, si Renan nunca hubiera perdido su cuerno, su fuerza sería tan grande que ella sería capaz de derrotar a la ballena blanca por su cuenta. En diversas ocasiones, Tappéi se refiere a Reihard como Godzilla en forma de metáfora para demostrar el poder del actual Santo de la Espada. El cumpleaños de Frederica Baumann es el 6 de diciembre. Coincidentemente, en esta fecha se celebra el Día de la Hermana Mayor en Japón. Tappéi confirmó que los dioses no existen en el mundo de Red Zero. En el pasado, un fan le preguntó al autor el secreto para ganarse el corazón de Ren, a lo que Tappéi le respondió irónicamente que debe pasar por las mismas cosas que le sucedieron a Subaru en el segundo arco, incluyendo sus muertes. Shorty Megan, un reportero del diario Las Noticias del Dragón en el mundo de Red Zero, fue la persona que creó y esparció el apodo Lollimancer. Esto sucedió aproximadamente seis meses después de los eventos del santuario. Shaula pudo sobrevivir cuatro siglos en la atalaya comiendo carne de Mabestia, aunque ella también mencionó que saben horrible. Cruz puede ver a través de cualquier mentira con su protección divina de la lectura del viento. Sin embargo, debido a que Cruz y Félix han estado juntos por mucho tiempo, este último es capaz de mentirle sin que ella se dé cuenta. Esto lo convierte en una de las pocas excepciones con respecto a la protección divina de Cruz. La corona en el diseño de Beatriz no fue una idea del autor, sino que fue un pequeño detalle agregado por Shinichiro Otsuka, el ilustrador de la novela ligera. Anastasia Hoshin originalmente nació como una persona sin nombre. Ella se autonombra a Anastasia y escogió llevar el apellido Hoshin debido a la admiración que siente por el legado del fundador de Kararagi. De acuerdo con el autor, Félix considera el día que fue encontrado por Ron como su cumpleaños. De acuerdo con el autor, la bruja favorita de Kigna es un spoiler. En 2008, el autor de Reser escribió una novela ligera titulada Traisoner, bajo el seudónimo Yayoi Shouta. Su primer volumen salió a la venta en agosto del 2008, mientras que el segundo y último volumen salió a la venta en septiembre del 2009. Cuando se le preguntó a Tapé y si Carmilla tiene habilidades de pelea, este respondió que ella no tiene ninguna. Sin embargo, su guardia personal sí. En junio del 2014, le preguntaron al autor sobre cuál de los personajes de su historia sería el menos adecuado para ser rey. Su respuesta fue clara, Regulus Cornias. En diciembre del 2014, al autor le preguntaron lo que haría Capela si viera a una persona ciega en frente suyo. Y este respondió que simplemente restaurará la vista de esa persona y haría que la ame. En marzo del 2015, se le preguntó a Tapé y quién sería el arzobispo del pecado más fuerte físicamente sin autoridades de por medio. Contestando que Sirius sería la única elección. En dado caso, pa' que la ballena blanca se enfrentaran de forma seria, ya saben, con Pac en su forma de bestia, el gatito se llevaría la victoria indiscutiblemente. El primer plato que Frederica aprendió a hacer luego de dejar el santuario fue el pastel de carne que aprendió directamente de Ryuzu. Mucho tiempo después, dicho plato se volvió su especialidad. De acuerdo con el autor, la comida favorita de Garfield es el pastel de carne de Ryuzu. La comida favorita de Kigna es un pastel de carne que le fue enseñado por Ryuzu Mayer. Ella disfrutaba hacer su comida favorita para sí misma, además de enseñarle a otros el cómo hacerla. Dato revelado por el autor. En 2018 se le preguntó a Tapé y si Roswell encontraría la felicidad. A lo que el autor respondió irónicamente que solo Dios lo sabe. O sea, él mismo. En junio del 2014 se le preguntó a Tapé la razón de la fama de Ren, a lo que contestó que todos aman a las Meite. Hay 10 espadas ridículamente poderosas en ReZero. Todos sus nombres han sido revelados, pero no sabemos el paradero de algunas. De las que sí conocemos, tenemos a la espada Yang, la espada del dragón Reite, la espada del demonio Murasame y la espada del sueño Masayume. Hasta la fecha, Cecilus Edmund posee 2 de las 10 espadas de poder conocidas en ReZero. Estas son la espada del demonio Murasame y la espada del sueño Masayume. En junio del 2014 a Tapé se le hizo una de las preguntas más absurdas posibles. Y consiste si en algún punto de la trama de ReZero, Patras tomaría una forma humanoide. Respondiendo el autor con un firme no lo haría. Clint fue el primer amor de Frederica. En una hipotética batalla entre Pac y Regulus, la victoria dependería de la distancia en la que estén sus esposas. Si la distancia es corta, la victoria es del gran espíritu. Mientras que si la distancia es lejana, entonces la victoria sería de Regulus. En junio del 2014, un fan le preguntó a Tapé lo que tenía que hacer para que Elsa Greinher lo ame. El autor respondió que debería volverse un intestino para lograr dicho fin. El autor confirmó que si logra romperle el cuerno a la mavestia conocida como el gran conejo, los siguientes en aparecer en base a este también tendrán su cuerno cortado, por lo que obedecerán a la persona que le rompió el cuerno. De acuerdo con Tapé, Peter es el personaje con mejor habilidad de canto de la facción de Emilia. Inicialmente, el autor había mencionado que la mano dominante de Otto era la derecha. Sin embargo, Tapé decidió cambiar esto y actualmente menciona que Otto es zurdo. Las brujas del pecado evitaban a toda costa que Minerva se encontrara con el gran conejo. Esto porque la bruja de la ira se apresuraría en sanar a los conejos heridos sin importarle las consecuencias. Reijar obtuvo la protección divina del cambio de mente cuando tenía 4 años. Esta protección divina tiene fama de ser extremadamente peligrosa, ya que puede cambiar la mente de alguien, incluso tener el potencial de derrocar naciones. Parece que Reijar se borró esta protección divina de sí mismo. Capela parece ir tras los legados que dejaron las brujas hace 400 años. Esto queda patente hace 9 años, cuando ordenó a su hijo Reiser que fuera tras Erigna. El espíritu artificial de Kigna. Reiser falló y como resultado fue transformado en algo inhumano. Roswell J. Mother murió joven, protegiendo a su amiga Carol Remedy de la espada del Shinobi Shazuke. Su muerte fue completamente inesperada para ella. Tras abandonar el santuario, Omega estuvo a punto de ahogarse al intentar beber agua de un río. Llegó a una cabaña propiedad de una chica llamada Colette. Después de algunos acontecimientos desafortunados, Omega volvió a Colette y a su amiga Palmira a sus compañeras de viaje. El reino sagrado de Gusteco cuenta con un grupo de caballeros acólicos que actúan como fuerza de combate de la iglesia. Los caballeros acólicos reciben una bendición que les otorga una especie de inmortalidad. Una que Elsa también posee, a pesar de no serlo. Equigna solo creó tres espíritus artificiales y el resto de sus intentos se acabaron en fracasos. El primero que creó fue Paka, después Erygna y por último Beatriz. El uso de la sangre del dragón durante la epidemia que acabó con la familia real estaba prohibido, debido a que en el pasado se habían dado casos en el que su uso en personas había provocado grandes problemas. Hay muchas historias sobre la espada del dragón Reite y su enorme superioridad sobre otras espadas. Entre ellas, se dice que un herrero anónimo forjó la espada y que el mismísimo dios de la espada la confinó al reino de Lugúnica. A pesar de su naturaleza desviada y despiadada, Elsa Greiger tiene como afición tejer y coser. A menudo tejía muñecos de peluche para Meili, incluso uno con la apariencia de Reinhardt, papel que acabaría asumiendo Subaru tras la muerte de Elsa. Y en fin, estas fueron otras 60 curiosidades que quizás no sabías de Recero. Como se puede notar por la cantidad de partes que tiene esta sección, este tipo de videos son de mis favoritos, pues además de compartir información de la franquicia, aprendo en el acto, ya que todas las curiosidades mencionadas fueron recopiladas por el buen SinfoCyber, dándole todos los créditos que se merece, y así mismo todas sus redes sociales en la descripción. Pero dicho eso, ¿qué piensas tú? ¿Cuántas redes de curiosidades no sabías? ¿Cuál fue tu dato favorito? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!